Colombiano del secretario de transparencia del gobierno de Petro, Andrés Hidárraga, sigue aterrorizando a los corruptos que estaban acostumbrados a la impunidad y a estar tranquilos, mientras se aliaban con cualquier gobierno que estuviera, porque siempre eran los mismos manejando este país, pues Andrés Hidárraga ha sido amenazado, de todas las formas. Le llegó hace algunos días una corona fúnebre a la casa donde decía descanse en paz Andrés Hidárraga por todo lo que están haciendo contra estos corruptos, pues resulta que la presidencia tiene una nueva herramienta que va a ayudar a combatir la corrupción en este país. Una herramienta que ayuda a identificar los municipios donde más presunta corrupción se estaría presentando o donde más alerta sobre este tema se podría dar o donde los servicios públicos no se están garantizando, entre otros estándares que va a analizar esta nueva herramienta utilizando claramente todo tipo de tecnología, me imagino que también pues inteligencia artificial y demás para hacer el análisis de todos los municipios. Antes tocaba ir, esperar, mirar, esperar una denuncia, de a poquito ir mirando a ver, por eso pues el Estado nunca fue eficiente para la lucha contra la corrupción, pero ahora utilizando las nuevas tecnologías, pues esperamos sea mucho más eficiente. En una de las dependencias de la presidencia se está alistando una sofisticada herramienta que permite monitorear y rastrear en tiempo real el acceso a servicios públicos en el país. Se trata de un programa con la capacidad de procesar datos y evaluar la falta de cobertura de servicios básicos a través de un indicador que arrojaría si se está ante un posible foco de corrupción. El caso toma relevancia porque la herramienta entraría a funcionar en un momento en el que el país atraviesa crisis, a ver, esto sí es falso, esto lo dice el periódico El Tiempo, no hay crisis energética ni nada de eso. Según los documentos oficiales del proyecto Radar de Corrupción y Derechos Económicos, Culturales y Sociales que adelanta la Secretaría de Transparencia, en cabeza de Idárraga, ya hubo un primer acercamiento a los resultados que arroja la herramienta, ojo con esto. Y dejó serias preocupaciones porque pues todos sabemos, este país es corrupto, no se puede negar, hablando desde el punto de vista político. La mayoría de políticos en Colombia son corruptos o tienen alguna incidencia en corrupción o trabajan con corruptos, de alguna manera están untados de corrupción. Pero obviamente hay gente decente que hace las cosas bien en muchas partes de Colombia, que trabajan bien y que denuncian también a los corruptos, pero es que Colombia ha desarrollado a lo largo de su historia una cultura de corrupción que se ha normalizado hasta por los mismos ciudadanos que se ven afectados por esa corrupción. Y creen que es normal y que está bien y que nadie denuncia y que todo pasa. En efecto, en un rastreo a 1.102 municipios analizados por Radar, solo 350 presentan niveles de corrupción bajos. Miren eso, solo 350. Y se advirtió que la región de la Amazonía es el territorio que presenta mayor riesgo. De hecho, se señala que la situación es crítica y que la capacidad institucional es deficiente, por lo que se podría incrementar la actividad ilícita en la prestación de servicios públicos ante la falta de presencia del Estado. Obviamente, zonas del país, territorios a donde el Estado nunca ha llegado, es donde más se ha presentado corrupción porque tienen carta blanca, tienen patente de corzo para robarse lo que se les dé la gana. A nadie nunca le importaba. Además, este país es centralista. Es un país que solo importa si a Bogotá le va bien, de pronto a Medellín y ciertas zonas y listo, no es más. O sea, es eso lo único que interesa y es la zona donde han llevado todos los recursos, donde viven los políticos, los millonarios de Colombia, grandes empresarios. En esas zonas pues están las mejores carreteras, las mejores construcciones, todos los servicios garantizados porque hemos sido centralistas y además pues han concentrado el poder los mismos toda la vida y han concentrado las inversiones y los recursos en los sectores a los que ellos les interesa. Es eso. Mientras tanto, los sectores o las regiones de Colombia marginadas de ese centralismo han sufrido por la violencia, la corrupción, el abandono estatal y lleva a que sean focos de corrupción. La información de radar a la que accedió este diario también muestra un ranking de los municipios con los resultados más altos de corrupción. La herramienta funciona en una escala de 0 a 60 en donde a mayor valor existe una mayor posibilidad de corrupción y vulneración del acceso a servicios públicos. Cumaribo, un municipio ubicado en el departamento de Bichada con cerca de 73 mil habitantes, grandecito el municipio, presentó el mayor nivel. Según el documento, desde 30 puntos o más, el radar podría decir que hay alta vulneración en el acceso y calidad a los servicios públicos. Este municipio está a 750 kilómetros de Puerto Carreño. El puntaje de posible corrupción fue de 60. Imagínense eso. Prácticamente todo el puntaje, ese municipio. Los niveles de capacidad institucional en Cumaribo también fueron de los más pobres entre los cientos de municipios analizados. Uno de los factores que podría incidir en las cifras es la presencia de grupos armados, claramente. En mayo de este año la Fuerza Pública realizó un operativo conjunto que se destruyó en laboratorios. Pues bueno, claramente pues allá se presentan todos estos hechos. El abandono estatal siempre lleva a que la violencia se germine, sea un caldo de cultivo. Por eso, aunque el gobierno de Petro busca enfrentar esa violencia a través de las políticas públicas, de la inversión, de la educación y demás, el uribismo dice que por ahí no es y que es solo darnos bala porque el negocio de ellos, que es la violencia, el narco, toda esa vaina, pues se les acabaría cuando el país empiece a llegar, que ya lo están haciendo, a las zonas más apartadas con inversión y ayudar a la gente y brindarle otro camino a los jóvenes de esos lugares. Eso va a transformar al país, es algo que siempre hemos necesitado y por ende podría a lo largo de algunas décadas empezar a acabar la violencia que tanto nos ha azotado. En el norte del país, los resultados de radar concluyeron que en la costa atlántica hay altos niveles de vulneración en la prestación de servicios de energía e incidencias de casos de corrupción oculta. En esta zona del país, Santa Marta, fue el territorio con mayores niveles de vulneración en la prestación del servicio de la luz. El indicador fue casi dos veces superior al que el programa considera como niveles de corrupción y vulneración altos, 57%. Se espera que radar pueda entrar en total funcionamiento en las próximas semanas. Y esto va a ser muy importante porque va a ayudar a detectar esos focos y allá va a llegar Andrés Hidárraga a denunciarlos. Que Andrés pues ha recopilado información de muchas entidades en muchas regiones que pues antaño a nadie le importaba, aunque todos sabíamos que había corrupción, nadie denunciaba. Y a nadie le importaba. Y si se denunciaba, movían todas las influencias para evitar que la justicia le cayera a estos criminales políticos. Por ejemplo, en Norte de Santander Andrés ya se metió allá. Ya ha denunciado Corponor, ya ha denunciado la Secretaría de Deporte, creo que es. Y ha denunciado presuntos hechos de corrupción. Y en Norte de Santander nunca nadie se aparecía. Eso no había doliente tampoco. Y todos sabemos quiénes son los corruptos. Quiénes son los bandidos que han hasta mandado a matar a líderes sociales y periodistas que los han denunciado. Pero la cosa es tan grave porque pues alguien allá en el territorio viviendo ahí y o que tenga seres queridos, pues es difícil que haga la denuncia. Pero ahora viene directamente la presidencia. Y ahora con esta herramienta, pues se va a detectar dónde están los focos y allá les van a caer. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que se les va a acabar la impunidad galopante en la que mantenían clanes políticos en muchos municipios donde creían que podían hacer lo que se les daba la gana y que eran dueños del municipio. Así fungían como los dueños y movían tanto poder que callaban a todo el mundo. Pero ahora la cosa es a otro precio. Mientras tanto, el presidente sigue dando resultados y también informando sobre ellos a nivel mundial porque pues acá en Colombia le queda difícil con tanta manipulación. Dijo no tengo nada que esconder. Estamos lidiando con los problemas centrales de la sociedad colombiana. Y pues esto lo dijo ante una entrevista que le hicieron en CNN. Miren lo que dijo. El cargado de negocios dijo que sí había fideos para su seguridad. Usted ha estado hablando de un golpe blando de un posible atentado. Dice que a usted le gusta desviar la atención. Deme por su vida. Desviar la atención de qué es lo que quiero que no se vea. Estamos asumiendo los problemas centrales de la sociedad colombiana. La transición económica de la extracción de carbón hacia la producción en la agricultura e industria. Nos ha ido relativamente bien. La transición energética. El cambio de la fórmula de energía que es dañina para la sociedad colombiana, para la economía. El tema de las reformas sociales que permitan que la gente pueda acceder a una atención. El millón de viejos y niñas sin nada en las calles. Por ejemplo, solucionar eso o la reforma a la salud para llevar médicos a los hogares más repónditos de Colombia Z. ¿Ocultar qué? Cuando uno no tiene rabo de paja, puede decir esto. Que Petro busca desviar la atención con los supuestos atentados que le quieren hacer. Que ya hasta Estados Unidos lo confirmó. ¿Desviar la atención de qué? ¿Poner cortinas de humo sobre qué? Sobre lo de Olmedo y Schneider. La misma vaina de siempre. Ya están respondiendo en la justicia. Y que los que hayan robado en la unidad se vayan para la cárcel. ¿Qué más? Nada. Es lo único. Sacan eso siempre. Entonces, no hay nada que desviar. Pero mientras tanto, los que sí deben estar tratando de desviar la atención son los corruptos de las regiones que se atengan. Porque Petro seguramente ya está elaborando todo el tema de negocio, contratación o acercamiento a tecnologías que son mucho más avanzadas que esta herramienta para empezar a detectar también esos casos de corrupción y traer o implementar la inteligencia artificial en todo el gobierno. Ojalá lográramos dar ese salto tecnológico para lograr detectar a todos estos ladrones que se han enquistado ahí a lo largo de las décadas. Dice Marta Peralta, sigue avanzando la solución de agua potable en La Guajira. El gobierno del presidente entregó cuatro rehabilitaciones de pozos con plantas de agua potable en los municipios de Río Hachamaicao y Uribia. Las comunidades de la Esperanza Zapatamana, Botoncho, Pepsuapa se benefician por primera vez de más de 120 mil litros diarios de agua potable. La planta de la comunidad Pepsuapa beneficiará también a más de 400 niños de la escuela que antes tenían que caminar más de 600 metros para recoger aguas lluvias reposadas en un Hawái artesanal. Vean eso, están llegando con el tema del agua a pesar de la corrupción con los 40 carrotanques de estos ladrones bandidos de Olmedo y Sneijder. Lamentablemente pues el gobierno sigue haciendo el trabajo en La Guajira, aunque esto poco se muestra. La bonanza ferrocarrilera, dice el presidente, la que Colombia merece tener. La recuperación férrea sigue avanzando. El gobierno adjudicará la primera asociación público-privada ferroviaria del país. Se invertirán 3,4 billones para garantizar la operación del corredor La Dorada-Chiriguana a mediano y largo plazo. Un gran sueño que quiero volver a tener. El tren de nuevo para que mi amado pueblo vuelva a tener la alegría que hace muchos años sentí yo y quiero que mis hijos y mis nietos la sientan. La PP generará 32.000 empleos y beneficiará a 400.000 personas de 25 municipios. Esa es una muestra y es un ejemplo de que sí se pueden reactivar los ferrocarriles. Sería una hazaña del progreso. Lo llamaremos la bonanza ferrocarrilera nuevamente. Tremendo. Bonanza ferrocarrilera. Ayer veíamos que la ministra de Transporte anunciaba que se estaba reactivando, que ya estaba básicamente eso montado, el batallón de ferrocarriles del ejército, que ya se han preparado ocho meses preparándose para arrancar en esas labores de ferrocarriles, de construcción de vías férreas, de la implementación de los trenes, el ejército. Desde los 60 no teníamos un batallón del ejército dedicado a esto. Ahora sí lo vamos a tener. Y ya ahorita en octubre al parecer entra en operación este batallón. Y claro, los ferrocarriles, los trenes, todo esto trae progreso. La bonanza ferrocarrilera, muy bien mencionado por este ciudadano. Dice, la recuperación férrea en Colombia es una realidad. El gobierno del presidente acaba de autorizar la inversión de 3.4 billones. Eso es mucho billete para poner en marcha todo el tema de los ferrocarriles. También lo de la salud. Dice Petro, esta es la salud que llevamos a todos los lugares del país. Prevenir es mejor que curar. Miles de equipos de salud salen todos los días a recorrer hasta el lugar más apartado para cuidar la salud de los colombianos. Me ha gustado mucho Isla, sobre todo la atención. Vea qué tan bueno que hemos tenido ya especialistas en casa. Cosas que no había hecho y nunca había. Qué tan bella. ¿Qué especialistas ha visto usted? Que han venido aquí. San psicólogo, nutricionista. Y qué bueno también que vea al doctor Betancourt que necesita un abogado con juez porque nunca en la vida en el hospital. Entonces, qué belleza. La gente está, la comunidad está muy feliz. La verdad, vea el apoyo que hay con los niños. Entonces, eso lo hace a su ciudadano muy feliz y que relativamente no está olvidado. Me ha gustado mucho. Vean eso. Están cambiando el modelo de salud sin reforma. Imagínense con la reforma si se lograra aprobar por todos estos politiqueros. Sin la reforma están logrando llegar a los territorios para prevenir. Ese debería ser siempre el enfoque del sistema de salud. No el negocio que tienen montado. Si la gente se enferma, negociazo. La prevención. Evitar que los colombianos nos enfermemos. Porque siempre tenemos que estar en constante control. A veces se nos olvida. No lo hacemos. O es muy difícil. O no hay forma de sacar una cita para un control. Es una vaina terrible lo que pasa en el sistema de salud colombiano. Y ahora, con lo poquito que pueden hacer, miren eso. La gente en los territorios empieza a ver estos cambios. Gente que, como dice ella, pues estaba abandonada. Ahora les llega ya el Ministerio de Salud para la prevención. Claro, pues esto es poquito a poco. Mientras se va cambiando todo el esquema que dejó el uribismo montado en Colombia. De corrupción y negocio. Pero ya algunas personas empiezan a verlo. Esto es muy bueno. Y esta es la población. Este es el pueblo colombiano que no muestran en los medios. Y que no sale. Y que no les interesa mostrar. Y salen y dicen, no, es que Petro está terrible. Nadie lo quiere. No están haciendo nada. Estamos en las peores condiciones. Pero lo cierto es que sí. Se están dando muchos cambios. Como por ejemplo. La fuerza pública dando los resultados. Que a mí me gusta mostrarlos. Porque este es un país que le encanta el tema de seguridad. Pero también hay que mostrar lo otro. Que es lo más importante. Los temas sociales. Pero el general Salamanca reveló que en desarrollo de la operación Temis capturaron en Bogotá y Dos Quebradas, Risaralda, alias Cartago, Pedro Orejas y Jenny del bloque Aristides Mesa del Clan del Golfo. Presunto homicidio del líder campesino Narciso Beleño en abril en Santa Rosa Bolívar. ¿Se acuerdan cuando la impunidad para los casos contra los líderes sociales era la orden del día? Que asesinaban un líder social y la fuerza pública no daba resultados, no capturaban a nadie y siempre quedaban impunidad. Pues ahora criminal que lleve a cabo un delito de ese tipo, de cualquier delito, porque a todos los están capturando. Ayer yo les mostraba también otros temas de estos. Pero hablando específicamente de líderes sociales. En cuestión de semanas terminan capturados en la cárcel judicializados. Ya no tienen escapatoria. Por fin está llegando la justicia para los criminales que se van en contra de líderes sociales. Pero ojo, acá también se debe perseguir y encontrar a los criminales de cuello blanco que pagan para asesinar a esos líderes sociales. Y precisamente esto tiene conexión con lo de la herramienta y todo lo que está haciendo la Secretaría de Transparencia. Porque políticos de alto poder en las regiones mandan a matar líderes sociales. Y claro, como tienen tanto poder, pues garantizan su impunidad y tapan todo. Ahora, listo, se capturan a los autores materiales. Pero hay que buscar el autor intelectual. Y de ahí que la Fiscalía se articule con Secretaría de Transparencia, Policía y todos, para que se eliminen esos hechos de corrupción dentro de todas estas entidades y se pueda empezar a buscar e investigar a los autores intelectuales de todos estos crímenes y que busquen escondedero a peso. Colombianos, hasta acá este video. Gracias por vernos. Vemos en el próximo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.